Yo siento que una pareja, sea de la tendencia sexual que sea, tiene que tener tres directrices para funcionar, que son sexo, comunicación y humor. Esas tres se dividen, se pueden dividir en distintas ramas, pero son como las más fuertes. Cuando una empieza a guatear, la otra ya se empieza a descontensar. Si las están en equilibrio, por último, aunque estén bajo la raya, no están en equilibrio, tienen posibilidad de subir. ¡Aquí está grabando! ¡Oh Dios! ¡La zorra! ¡Oh, está cerrado! ¿Te tienen que dar una vuelta o vamos a otro lugar? Es que ¿cómo estás de tiempo? ¿Estás bien? Estoy todo bien. ¡Ah, listo! ¡Ya! Estamos con Seba Marín y íbamos a ir a comer pizzas. A la Serrana, pero está cerrado. ¿Pero por qué Serrana me vas a hacer esto? Así que vamos a ir al Quintaro, que es de comida oriental. Y después nos tomamos un cafecito mojero. Diferente. Bueno, el Cheesecake, ¿o no? El Cheesecake. ¿Por qué Cheesecake? ¿Por qué? Espera, se diga, por mojito. ¿Por qué Cheesecake? Ya, Seba, ¿por qué nos juntamos hoy día? ¡Ah, nos juntamos hoy día porque hoy vamos a cumplir un hito! ¡Esto! Es una GoPro. Oh. Pero no es cierto. Ya, ¿por qué me estás pasando esto? Lo que me digo es que igual nos conocemos super poco. Yo estoy pasando esto por dos razones. Uno, te estimo, estimo caleta hermano. ¡No! Y dos, porque en un capítulo del WorOTHER Erase, hasta que te llegué a comprar una GoPro y estoy juntando monedas para comprarte otra cámara que no sé si es la cámara que llegué a comprar entonces yo en un acto de hablemos del acto de amor y del compañerismo, yo te voy a prestar la GoPro hasta que te vayas ¿Qué impresión tenis el guitarro? La máxima, gran, gran sushi ¡Gran, gran, gran! ¿Y la Sagi? ¿La Sagi te gustó? ¡Muy amarga! Buena, buena! Con Serra vamos a compartir un cheesecake pero como los hombres como los hombres Seba, esto es lo que pienso de ti No, mira, me llevan los teletrotitos uno al lado ¡Pero como los hombres! Como los hombres ¡Acantos! ¿Qué es el gana? ¡Aunque no lo entendamos! Qué bacán mi amor, es muy sensuato que hay que decirlo, es muy bien. Que no quiero hacer una despedida masiva, ¿me cacháis? Te capto. O sea, si querés amigo me quieren invitar a tomar un bar porque me quieren despedir ya a la raja. Claro. Y tampoco tengo, a ver, esta es una guaya gimnazzi que tengo. Tampoco creo que yo tenga que armarme mi propia despedida. Exacto. Si ya saben chiquillos, si quieren despedirse de Seba, pídale hora. No esperen que él los llame. No, yo no voy a hacer. No, no esperen eso, porque el loco se va. Si ustedes quieren verlo antes que vaya, usted tiene que moverse. Usted muerse. Así es, hágase cargo, hágase cargo. Háganse cargo a la amistad, bueno, háganse cargo a la amistad. Bueno, les voy a contar un poco, un secreto. Que este vlog está inspirado en otro vlog de un gringo que se llama Casey Naistat, que es un buen bacán, es mi héroe personal, junto a otros como Chris Ferguson y otros más. Un día voy a hablar sobre mis héroes personales. Y hoy día el weón, este imbécil, saca el primer vlog en 360. Lo puedes ver en el celular, que puedes explorar lo que está haciendo en este momento. ¿Qué te parece? Bueno, impactante. No sé qué decir al respecto. Entonces, a la lista de cámaras que necesito comprarme, la Polaroid Cube, y tengo que comprarme la 360. Mira, ahora estamos, esto puede estar en la calle andando en el skateboard. Y puedes... Los odiamos. Bueno, estuvimos casi del día. Si, man. Pasamos de la nada al todo en un segundo. Oye, un placer, un placer. Compadre. Muchas gracias por estar... Pronto. Y... Podemos hacer unas frisitas aquí, igual quedo pendiente la pizza. De mal. No, no baja, no baja. Eres un grande error. Chao. Lo más chistoso es que este es el único juego que tengo. Ah, de... Ah, en verdad estoy muy pegado. No se me ocurre de qué hablar, de qué hacer... ¿Vo a ya el otro? No la sin touta. Los dos dos dos...